El próximo lunes comenzará un proyecto piloto para aprobar la modalidad del teletrabajo entre los empleados municipales. Durante un mes se va a poner a prueba esta medida en los departamentos de contratación y asesoría jurídica para conseguir una mayor conciliación de la vida personal, familiar y laboral de los empleados públicos. Esta medida tendrá un periodo de prueba de un mes. La inclusión a este proyecto será voluntaria, siempre y cuando sus puestos de trabajo no impliquen necesariamente la prestación de servicios presenciales y sean susceptibles de ser prestados de forma autónoma. En cuanto a la distribución de la jornada, tres días a la semana los serán de acuerdo con la jornada y horarios habituales y dos desde el domicilio. Durante la prestación del servicio en el domicilio se establece un periodo mínimo de interconexión para la realización del trabajo que coincidirá con la franja horaria de 10 a 2. En este sentido el control de la cantidad y la calidad del trabajo se realizará atendiendo al cumplimiento de objetivos y a la consecución de resultados. Una vez que haya concluido el mes de esta prueba piloto se realizará una evaluación final para comprobar el impacto del teletrabajo tanto en el trabajo del propio empleado como en el de la unidad en la que se encuentre adscrito. Si el resultado es positivo la medida se implantará al resto de la plantilla municipal previa negociación en mesa general de negociación. En esta mesa deberá regularse todo lo relativo a puestos susceptibles de trabajar a distancia, formación en protección de datos, prevención de riesgos o autocontrol. El equipo de gobierno considera que esta forma de organización del trabajo puede suponer importantes beneficios tanto para la organización como para el personal afectado. Por una parte la administración puede reorganizar los procesos de trabajo redefiniendo objetivos, obteniendo una mejor gestión del tiempo y una mejora de la calidad en la prestación de los servicios a la ciudadanía. Por otra a la persona teletrabajadora se le posibilita flexibilizar su jornada laboral para adaptarla a sus circunstancias personales y familiares con el consiguiente aumento de su compromiso y nivel de motivación.